Hola, soy Mari Carmen Sequera, fundadora y co-directora ejecutiva de la organización TEDIC, una organización pionera en temas de derechos humanos en internet aquí en Paraguay. Junto con mi compañero Leonardo Gómez y el equipo de la Dirección de Investigación de la Facultad de Derecho de la UNA, estamos invitando a esta nueva edición de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos en Internet, Derechos Digitales. La Clínica Jurídica de este año va a estar enfocada en temas de privacidad y exclusivamente en temas de datos personales. En esta coyuntura donde justamente la Ley de Protección Integral de Datos Personales se encuentra ya en la Cámara Legislativa, me gustaría justamente como equipo legal analizar no solamente su impacto, sino la necesidad y por sobre todo también ver cuán importante esta regulación es en nuestro país. Y la coordinación institucional estará a cargo de la doctora Mercedes Guillermini y la abogada Monserrat Ábalos. Y en esta clínica estaremos compartiendo temas muy específicos sobre el impacto de la privacidad, libertad de expresión, conceptos de datos personales específicamente en aspectos más tecnológicos como biometría, tratamiento de datos de salud, avias data, datos en padrones electorales y en otros temas también. La idea de la clínica es justamente no solamente pensar en herramientas legales para tener acciones ante el sistema judicial, sino también el desarrollo de pensamiento crítico académico desde la universidad para poder aportar mejor estas discusiones en los sistemas judiciales y también en nuestras universidades. Entonces vamos a tener también un enfoque de poder desarrollar referencias bibliográficas, vamos a desarrollar más documentos académicos para hacer esta reflexión legal y también bibliográfica que necesitamos. ¿Por qué hacemos esto? Hacemos porque necesitamos que la academia, específicamente nuestras universidades y también nuestras facultades de derechos, generen producciones académicas y también clínicas de análisis de la tecnología con perspectiva de derechos humanos. Desde TEDIC vemos la necesidad de elevar este debate sobre temas de tecnología y derechos humanos y por otro lado también generar mejor competencia profesional en nuestras áreas para todas las personas que estén trabajando en el área de derechos. Así que invitamos a vos a participar y que nos acompañes en esta clínica. Vamos a hacer un llamado para un máximo de 10 personas que van a estar acompañándonos en este semestre. Así que les esperamos. Gracias. 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 Gracias.